Buenas tardes hermanos de la Iglesia Manmige Colombia, soy el hermano Gustavo Zúñiga y quiero en esta tarde dar testimonio de los milagros y grandezas que hace el Señor con nosotros porque mi hija estaba enferma, tenía hacía tres días, tenía diarrea, tenía dolor de cabeza, tenía dolor de garganta y estaba muy deshidratada y le olía el pecho y entonces le llamamos al Pastor David, llamamos a Pastor David, Pastor David nos hizo oración, hizo oración a mi hija y le hizo dos oraciones y fue sanada y que ya está restablecida y doy gracias para honra y gloria al Señor y le doy gracias a Pastor David porque siempre está en el espacio espiritual del Pastor Principal. Muchas gracias, bendiciones. Amén.